Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Pariweleando con vos. Esta es nuestra cita de las 4 de la tarde aquí en Telemedellín. Este es su consultorio y decimos consultorio porque tenemos una línea telefónica 268-6033 para que nos llamen, nos cuenten sus historias, sus experiencias, también para que le pregunten a la persona especializada en el tema. Estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín. Aquí los esperamos todos los días. Hay un parque hermosísimo, pueden venir a almorzar, a tomar el algo, también pueden hacer su picnic y también pueden venir a ver el Tour Telemedellín, a hacer el Tour Telemedellín para que vean cómo se hace la magia de la televisión. Andrés Felipe, muy buenas tardes, Pariweleando con vos. Natalia María, muy buenas tardes, Pariweleando con vos y Pariweleando con vos, con todos ustedes. Todos los días muy puntuales y en esta cita de las 4 de la tarde. No nos vamos a cansar de decirles que este programa es para ustedes, que ese consultorio, además de sentirnos muy afortunados, creemos que ustedes también lo son, porque cambiamos todos los días de temas. Unos días nos vamos por temas de salud, donde incluimos la salud integral, sus necesidades, salud oral, salud mental, salud física. Pero también hay otros días en los que cambiamos de tema y nos vamos por los temas jurídicos, por las diligencias, por los trámites. Muchas veces son cosas que no son tan complicadas, pero que no conocemos el paso a paso de cómo se deben hacer, de cómo se deben realizar. Y esos especialistas que les acaba de contar Natalia, que están aquí con nosotros, que se sientan a nuestro lado, les pueden responder mediante la línea telefónica, que también ya fue anunciado, 68, 60, 33. Y otros días, Pariweleamos de Ciudad. Hoy nos vamos por el tema de salud mental. Hablamos sobre cómo tratar la discapacidad, Natalia, y es que realmente nosotros, como ciudadanos, tenemos que generar mayores espacios para apropiarnos de los conceptos de discapacidad. No todas las personas tienen una discapacidad o no muchas personas sabemos si tenemos alguna discapacidad. Realmente, generar esas diferencias creo que es algo complicado y no nos deberíamos entrar en lo que no podemos hacer o lo que no debemos saber o lo que no debemos hacer, sino en las habilidades. Y creo que esa es una de las fortalezas que tenemos hoy con nuestros invitados, que usted ya va a presentar. No vamos a generar de pronto polémicas, hablando solamente de lo que no debe hacer una persona para referirse a la discapacidad, sino, hombre, cómo podemos aprender, cómo nos podemos formar como ciudadanos y generar también cultura ciudadana en torno a la discapacidad. Lo que usted dice es muy cierto, la persona con alguna discapacidad no es la enfermedad. Nosotros no vamos diciendo, mire, por allá va el cáncer o por allá va el problema del corazón o el problema del pulmón. Aquí va una persona que tiene un problema con un pulmón, aquí va una persona que tiene alguna discapacidad, pero múltiples habilidades. Y aquí el llamado es para la inclusión y para la tolerancia. Tenemos que aprender primero que todo en la familia, luego en las instituciones educativas, cómo podemos incluir a las personas que tienen alguna discapacidad a los niños. Y luego en el trabajo, un llamado muy grande para las personas que tienen alguna empresa y nos están viendo hoy en Pariweleando con Voz. Para hablar de este tema, la experta de hoy es Sonia Gallardo. Sonia es la directora del Comité de Rehabilitación de Antioquia. Ella nos ha puesto una frasecita aquí bien especial, la discapacidad no es un asunto de organizaciones especializadas o expertos. Todos podemos aportar en la inclusión social y el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. Sonia, muy buenas tardes, Pariweleando con Voz. Muy buenas tardes, Natalia, Andrés, qué rico esta invitación, qué rico que nos abran las puertas del programa para hablar de este tema que nos apasiona, pero como lo dijeron al principio en la presentación, es muy importante educarse. Saber de lo que estamos hablando es el primer paso para garantizar oportunidades e inclusión. Hablamos de discapacidades y podemos de pronto decir dos subgrupos grandes, discapacidades cognitivas y discapacidades de movilidad, o cómo los podríamos explicar. Son específicamente cuatro tipos de discapacidades, hablamos de la física, todo lo que tiene que ver con la forma como el cuerpo se relaciona con el entorno, es decir, para movernos, para desplazarnos. Esas son discapacidades físicas, hablamos de discapacidades cognitivas, son las personas que aprenden diferente a nosotros. Esa definición nos encanta porque no quiere decir que no aprenden, aprenden a una velocidad distinta, aprenden diferente a nosotros. La tercera es la discapacidad sensorial, la que tiene que ver con los órganos de los sentidos, con la visión, con el oído, todo aquello que impide que ellos tengan una buena participación. Y la cuarta es la mental, la que tiene que ver con enfermedades mentales que también limitan la participación, enfermedades o no diagnosticadas o no medicadas, que hacen que una persona no pueda hacer sus actividades de la vida diaria. Son cuatro entonces en total. Dos sesenta y ocho, sesenta, treinta y tres. Natalia, yo creo que hoy empezamos con el pie derecho porque nuestra invitada, Sonia, la tiene clarísima de cómo es que nosotros como ciudadanos nos debemos formar. Además, porque fue algo que le requerimos, que le solicitamos a ella y a todas las personas que trabajan con el tema de discapacidad. Qué rico que nosotros seamos también conscientes y digamos, bueno, es que generalmente yo sabía esto, a partir de hoy voy a ser más preciso, porque eso también es un tema de inclusión. Y creo que usted nos da la pauta aquí porque en el transcurso de los años recientes es cuando más se ha trabajado precisamente en términos de inclusión. Además, hablando del lenguaje, porque es que desde ahí es que realmente generamos inclusión. Antes decíamos, es una persona discapacidad, discapacitada o minusválida, eso lo hablábamos antes del programa. No, 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 eso definitivamente, una persona no es minusválida, no es discapacitada porque puede tener una discapacidad, pero tener muchas otras habilidades. Ahondemos en eso cómo se ha trabajado y cómo debemos dejarle esas claridades a las nuevas generaciones para referirnos al tema de discapacidad. Uno de los principales enfoques para hablar de discapacidad es el enfoque de derechos. Y yo diría que un derecho fundamental es la no discriminación. No podemos discriminar con el lenguaje. Lo que no se nos puede olvidar nunca es que son personas. No es, como decía Natalia cuando empezó el programa, no es el cáncer que va caminando por ahí. No, no, son personas llenas de capacidades, simplemente tienen una condición. Entonces, desde ahí el lenguaje ha cambiado. Ya hoy no decimos minusválidos, ya hoy nos decimos discapacitados, ya hoy no decimos limitados físicos tampoco, decimos persona con discapacidad. Algunas personas todavía utilizan el término persona en situación de discapacidad. Ambos términos tienen un concepto fundamental y es el concepto de la discapacidad. La discapacidad no define a una persona, es una condición que la persona tiene, pero la discapacidad se magnifica por el entorno. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy en una silla de ruedas, pero desde mi casa salgo libremente, tomo un transporte público, llego a mi lugar de trabajo, llego a mi oficina, tengo ascensor, tengo rampas, tengo todo lo que necesito, esa condición de discapacidad desaparece. Simplemente esa persona se desplaza de una manera distinta como lo hacemos los demás. Los demás utilizamos nuestras dos piernas y esa persona utiliza una silla de ruedas. Entonces, el término adecuado es persona con discapacidad. Hablemos un poco del Comité de Rehabilitación de Antioquia, porque empieza con unos objetivos y ahora tiene otros. Entonces, explíquenos en qué están trabajando ustedes. El Comité de Rehabilitación nació hace 47 años. Inicialmente nace buscando la inclusión de las personas que quedaban sin trabajo. Ese trabajador que tenía un accidente laboral, que quedaba con algún tipo de discapacidad y que la empresa en ese momento estaba en libertad de terminar su contrato. En ese momento nace con esa intención, buscar nuevamente que las personas regresen y sean productivas. Obviamente han ido cambiando las condiciones. Y hoy estamos tocando desde mamás en embarazo, ya con un diagnóstico posible de discapacidad, hasta el adulto mayor. En unos procesos de rehabilitación con un objetivo claro de inclusión, finalmente. Inclusión en cada uno de esos espacios de vida. Es decir, la inclusión del niño, del bebé en la familia, del niño en el colegio, del joven en la universidad, del adulto en un trabajo o del adulto mayor en un espacio social o de recreación o de formación como tal. Entonces, estamos tratando todo el ciclo de vida completamente y el principal mensaje aquí es la discapacidad se nos puede presentar en cualquier momento. El adulto mayor ya por su condición, si no tiene una preparación adecuada para esa edad, para esa pérdida que tenemos en esa edad, pues vamos a enfrentar unas situaciones de discapacidad. Lo vemos en el adulto que tiene que usar el audífono o lo vemos en el adulto que ya tiene que usar un bastón. Y también pasa en cualquier edad. Entonces, el comité hoy atiende todos los ciclos de edad. Nada más. ¿Y cómo les parece que ya llegó la primera paciente de esta tarde en par y hueleando con vos? Nos llama Marcela Zapata desde Enciso, línea telefónica 268-6033. Marcela, muy buenas tardes, par y hueleando con vos. Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? ¿Y de Telefónica 268? Sí, la escuchamos. Mira, lo que pasa es que le quería preguntar a la doctora Sonia cómo podíamos trabajar con niños, o sea, cómo podíamos incluir a niños en mi aula de clase con TDA, metodologías para trabajar con niños con TDA. Perfecto, Marcela, muchas gracias por par y huelear con nosotros. Entonces, ya aquí le va a responder Sonia. Cuando Marcela nos habla de TDA, son los trastornos de déficit de atención. Mi mamá hace muchos años decía que muchas cosas se arreglaban como con un buen regaño, ¿cierto? Hoy hay muchas cosas que ya tienen un nombre y que tienen un diagnóstico y los trastornos de déficit de atención son los más difíciles de diagnosticar y son los niños que más discriminación sufren en un salón de clase. ¿Por qué? Porque es el niño que no se concentra, que es un poco necio, que la profesora le llama la atención, que lo castiga, que lo manda al final del salón en lugar de tenerlo adelante. ¿Qué recomendaciones específicas hay aquí? La primera, tenemos que formar a nuestros docentes. Si nuestros docentes no están preparados para las situaciones que representan la discapacidad de los niños, no van a hacer un correcto proceso de inclusión en el aula de clase. Y ahí se empieza a romper un ciclo, a dar un ciclo que es determinante en la vida de un niño. Un niño que no termina su ciclo escolar es un joven que no va a poder ir a la universidad y es un adulto que no va a conseguir un trabajo digno. Entonces, desde ese primer momento tenemos que tener un gran compromiso con la formación de los docentes en temas de inclusión educativa o de educación inclusiva. El Comité de Rehabilitación tiene unos programas de formación para docentes muy importantes, pero unos tips fundamentales son siempre escuchen a los niños, sean unos observadores principales de esas necesidades porque los niños las manifiestan. Entonces, en algunas oportunidades decimos es que el niño tiene un déficit de atención o es un niño necio o es un niño que no se concentra y no hemos diagnosticado, por ejemplo, sus oídos. Puede que no escuche bien o puede que no esté viendo bien y simplemente si un niño no ve, no escucha, pues no va a poner atención, se va a dispersar y va a ser un niño que va a ser necio o catalogado como necio. Primer tip, observe mucho los niños. Los docentes tienen que estar 100% observando la actitud de los niños en el salón de clase. Segundo tip, interésense mucho por el comportamiento de los niños también en la casa y en otros espacios diferentes al aula de clase. ¿Por qué? Porque si ese comportamiento es generalizado, ya nos está dando una primera alerta, ya nos está dando una primera alarma. Entonces, tenemos que saber cómo se comporta el niño en su casa, cómo se comporta el niño en el patio de recreo, cómo se comporta el niño con sus amigos para que empecemos a tener más información acerca del niño. Y tercer tip, busquen ayuda. No se queden solos en el aula de clase pensando que van a ser capaces. Consulten con instituciones como el Comité de Rehabilitación, con los expertos que tenemos nosotros. Son 47 años de trabajo que ya nos dicen, tenemos personas expertas que los pueden orientar y ahí estamos dispuestos a hacerlo todos los días. Y para ahondar un poquito más en este tema y rápidamente, Sonia, ¿cuál es el modelo que están utilizando? Porque antes de pronto tenían que coger a los niños con alguna discapacidad o de pronto a los niños que eran necios y llevarlos a otra aula, trabajar con ellos y sacarlos por periodos del salón de clase. ¿Esto está pasando? ¿Qué es lo que están recomendando ustedes? Que vayan a otras escuelas especiales para ellos. ¿Cuál es la recomendación en metodologías para las clases? El modelo hoy que se está trabajando es un modelo absoluto de inclusión. De inclusión con unos objetivos de desarrollar en los niños indicadores de independencia y autonomía en lo que se consideran esas actividades de la vida escolar. Eso puede implicar unos apoyos especiales. Es decir, es posible que durante el periodo del colegio, del horario del colegio, el niño sea retirado del aula para recibir unos apoyos especiales. Pero lo que estamos buscando siempre es que el niño esté la mayor cantidad del tiempo dentro del aula de clase. Hay algunas discapacidades y eso lo tenemos que tener claro porque la ley exige que haya educación inclusiva. En este momento todos los colegios tienen cuatro años para formarse en el tema y garantizar ese tema al 100% la educación inclusiva. Hay un decreto ley que ya está corriendo en ese sentido. Pero también tenemos que reconocer, y es parte de lo que nosotros le recomendamos muchos a los papás, no todos los colegios son para todos los niños. Hay unos colegios muy especializados en estos temas de educación inclusiva. Y hay unas instituciones de formación también especializadas en estos temas. Hay discapacidades severas que no debemos incluir en el colegio, sino que tenemos que hacer más un proceso de socialización en otro tipo de instituciones. Y esas recomendaciones se las damos los expertos. Según un informe del año 2018 y la Fundación Saldarriaga Concha, 7.2 millones de personas tienen alguna discapacidad en nuestro país. Estamos hablando de inclusión, estamos hablando de tolerancia, estamos hablando también de cómo trabajar con las personas que tienen alguna discapacidad. Estamos pariboleando con vos y ya volvemos después de este corte a mensajes institucionales. Estás viendo Pariboleando con vos. Y seguimos Pariboleando con vos. Y hoy Pariboleamos de salud. Hoy Pariboleamos sobre cómo tratar la discapacidad. Lo hacemos con Sonia Gallardo, directora del Comité de Rehabilitación de Antioquia. Y a ustedes les recordamos que tenemos una línea telefónica para que nos llamen. 2-68-60-33. Natalia, y ya tenemos una llamada. Pero antes de que la reciba, le voy a hacer la pregunta. ¿Servimos de una vez el cafecito o ahorita cuando respondan la llamada? Yo creo que sí, de una vez. ¿Usted quiere el cafecito? De una vez el cafecito. De una vez porque se nos enfría. ¿Ustedes qué están tomando por allá? Espero que cafecito, aguapanela, lechita. No sé qué Margarita Cardona desde La Milagrosa está tomando. Margarita, muy buenas tardes. Pariboleando con vos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Bueno, primero que todo, los felicito por el programa maravilloso. Y los conductores, ni se diga. Gracias, doña Margarita. Venga, tiene el televisor con volumen, entonces no nos estamos escuchando bien. ¿Usted nos ayuda quitándole todo el volumen al televisor? Sí, señora, ya. Bueno, y muchas gracias por esas flores tan bonitas. Ahora sí, ¿qué le quiere preguntar a Sonia? Bueno, yo quisiera preguntarle a la doctora Sonia si un niño que tiene 11 años todavía puede llevarse de allá, porque el niño está muy atrasado en el colegio, precisamente por eso. porque no sé por qué en los mismos colegios le hacen mucho bullying, los mismos profesores y todo, y el niño no quiso volver a estudiar, porque es necio, que no atiende, que tal cosa. Y entonces el niño se aburrió, dijo que no crea que esa profesora lo molestaba mucho, que entonces qué pereza a la profesora, que le iba a esperar más bien el otro año a ver a estudiar. Él ya varios años ha pasado así, el año pasado la mamá fue la que lo sacó del colegio, porque se lo iba a llevar y se para Cali. Y aparte de eso, el niño también sufre mucho, abandono, la mamá lo deja mucho tiempo solo, hasta dos días solito, porque ella trabaja en un hotel, y entonces muchas veces le toca doblar turno, y se queda solito, y él prácticamente se maneja solo, y le gusta mucho el deporte, y él se lo pasa jugando fútbol, y se va para esas canchas, y se queda hasta tarde. En esos días me dijo, mamita, me coloqué a trabajar en la cancha recogiendo pelotas, y está muy atrasado, para 11 años que tiene, creo que no sé si estaba en cuarto o en quinto de primaria, y entonces me gustaría saber si la doctora Sonia me podía colaborar con eso, o cómo podía yo conducir el niño para canalizar el niño en esa ayuda. Claro que sí, Margarita, muchísimas gracias por paribolear con nosotros. ¿Cómo le vamos a ayudar a Margarita? Claro que sí, Margarita, esos son los casos que más nos gustan, pero ¿sabe por qué son los casos que más nos gustan? Porque Margarita tiene de manera natural ya detectado una cosa, las capacidades del niño, es decir, si al niño le gusta el fútbol, pues tenemos que potencializarle el fútbol, porque en eso se va a concentrar, y va a sacar la mayor cantidad de actitudes y de actitudes para la vida, y a través de eso podemos canalizar todo su proceso de formación en el colegio. Entonces el comité de rehabilitación existe para niños, como este caso, porque podemos empezar a trabajar, nunca, nunca es tarde para empezar a trabajar procesos de rehabilitación, siempre estamos a tiempo para empezarlos a trabajar. Obviamente entre más temprano empecemos, logramos mejores resultados y mejores impactos, pero estos son los casos en los que el comité puede ayudar muchísimo, puede llevar al niño, nos puede pedir una cita de orientación con los trabajadores sociales, y empezamos un proceso de rehabilitación para acompañar al niño, para acompañar la familia, la familia es una columna vertebral importantísima en estos casos, y para acompañar el colegio, los docentes también necesitan mucha ayuda y mucho apoyo, porque muchas veces el problema de los docentes es que no saben qué hacer, se enfrentan a situaciones muy difíciles, y no podemos juzgarlos por eso, tenemos que acompañarlos en un proceso de formación también a ellos. Bueno, entonces para doña Margarita y para los televidentes, que están esperando esa información, de cómo contactarlos para pedir las citas, para poder tener ese acompañamiento precisamente del comité de rehabilitación de Antioquia, entonces al final del programa estén muy pendientes, les vamos a dar las líneas telefónicas para que se comuniquen con ellos, entonces, y con nosotros también se puede comunicar 268-6033, para que puedan exponer sus casos, a ver cómo pueden tener ese apoyo del comité de rehabilitación, y también retomando ese tema de doña Margarita, pues yo sé que ya habíamos avanzado un poquito sobre, por ejemplo, el enfoque de derechos, el enfoque de oportunidades, pero yo creo que todavía tenemos un poquito de tiempo, porque aquí todavía los televidentes están preocupados sobre los alcances que tiene ese comité, ¿qué pueden ofrecerle ustedes a esas personas como doña Margarita, como todos los televidentes que están viendo Parigüeleando con vos, que dicen, ve, lo que pasa es que yo no sabía que esto lo puedo lograr de pronto con el soporte del comité, entonces ustedes qué alcance tienen, y además qué recursos requieren también incluso para el sostenimiento. Importantísimo, miren nosotros de los cuatro tipos de discapacidades que hablamos al principio del programa, trabajamos con tres, la discapacidad física, la cognitiva y la sensorial, no trabajamos con la discapacidad mental, esa es una primera claridad que es muy importante, a través de los diferentes EPS se pueden acercar al comité para todo lo que son procesos de salud, y aquí hay que hacer una claridad importante, la discapacidad no es una enfermedad, las personas con discapacidad son personas como todos nosotros, y están llenas de unas necesidades y de unos requerimientos adicionales a ese proceso de discapacidad, que requiere una rehabilitación, por eso tu pregunta Andrés es tan importante en el sentido de por qué el comité de rehabilitación necesita ayudas, por qué el comité de rehabilitación recibe donaciones, las donaciones las recibimos para poder apoyar lo complementario a los procesos de rehabilitación, qué quiere decir eso, les voy a poner un ejemplo, si una señora trabaja en una casa de familia como empleada del servicio, la tienen afiliada a SURA EPS, tiene derecho a todos los servicios de salud, tiene un niño con discapacidad y otros dos hijos, tiene tres hijos, la EPS le aprueba 20 sesiones de terapia en el comité de rehabilitación, ¿cómo se va a ir esa señora 20 veces hasta el comité de rehabilitación, con una silla de ruedas, taxi de ida, taxi de regreso, ganándose un salario mínimo? Es muy difícil acceder a esos servicios de rehabilitación con los recursos de las personas de estratos 1 o 2, que son las que atiende el comité de rehabilitación, entonces por eso es importante que sigamos recibiendo todas esas ayudas de las personas, para que podamos abrir las oportunidades que requieren las personas con discapacidad, a un niño le conseguimos un cupo en un colegio, la educación es gratuita en colegios públicos, sí, pero qué nos dicen de la lonchera, del transporte, de los útiles, de todo lo que viene alrededor del tema de educación, entonces el comité los puede recibir, podemos ingresar las personas a los servicios a través de la EPS, a través de servicios de salud, a través de servicios de educación, y al mismo tiempo requerimos del apoyo y de la ayuda de empresas, colegios, sociedad en general para abrir estas oportunidades como tal. Sonia, entonces ustedes atienden un promedio de mil personas, al mes, pero entonces cuál es el protocolo, una persona como el nieto de doña Margarita llega de 11 años, ustedes primero tienen una entrevista con quién, y cómo lo empiezan a dirigir o a trabajar con una labor de profesionales interdisciplinarios. Muy importante la claridad, el nieto de doña Margarita puede venir remitido por la EPS, o por el sistema de salud que lo esté atendiendo, por la entidad de salud que lo esté atendiendo, o puede llegar de manera particular, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un fondo de solidaridad que también se encarga de atender y de estudiar estos casos específicos que necesitan alguna ayuda. Allá recibe una primera cita que es una cita de orientación, una cita de orientación que la atiende nuestro equipo de trabajo social, y en esa cita de orientación la trabajadora social le empieza a explicar a la familia cuáles son los derechos a los que puede acceder el niño, si tiene derecho a un tratamiento de salud, si tiene derecho a un tema de educación inclusiva desde el colegio, porque el colegio tiene la obligación de recibir al niño, todo ese tema empieza a empoderar a la familia para que la familia quede clara. Y a partir de ahí ya se direcciona las diferentes citas que requiera con el equipo de profesionales que nosotros tenemos. Tenemos médicos, fisiatras, tenemos psiquiatras, tenemos psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, terapeutas del renguaje, fisioterapeutas, entonces ya empieza a decidirse cuál es el tratamiento integral que requiere la persona y empezamos un proceso de tratamiento y de rehabilitación. Bueno, y vamos a ver cuál es el siguiente caso, porque tenemos otra llamada por la línea 268-6033. Ustedes pueden parigüelear con nosotros ahí mediante esa línea telefónica, como lo hace Ana Mesa desde Manrique. Muy buenas tardes, Ana, parigüeleando con vos. Ana, ¿cómo le ha ido? Venga, antes de que conversemos, no estoy seguro, pero creo que tiene el televisor con un poquito de volumen. Quítenle todo el volumen y hablamos por teléfono, ¿le parece? Sí, señor. Ahí sí nos escucha. ¿Cómo le ha ido, Ana? Muy bien, ¿sí? Nosotros muy bien, aprendiendo mucho. Nosotros somos muy felices con estos programas cuando aprendemos tanto. ¿Y usted? Sí, ahí estamos escuchando el programa. Yo llamé para contarle un caso que tiene mi niño, Wilman Alberto Mesa, es un joven de 28 años, él estudió todo el bachiller, hizo una técnica de sistema, es una persona discapacitada, no tiene muchas hojas de vida, y no le han dado trabajo por la incapacidad de él. Yo quisiera que me ayudaran, porque él dice que si no puede estudiar, que entonces no puede trabajar, que él quiere seguir este acto. Sí, doña Ana, usted me hace un favor, es que de pronto, para mí, yo no sé si también las demás personas que están aquí presentes escucharon algo entrecortado. ¿En qué estudio Wilmar? Wilmar estudió una técnica de sistema. Ah, bueno, entonces sí le había entendido bien. Perfecto, doña Ana, entonces vamos a hablar de ese tema de la inclusión laboral, el soporte que le puede dar el Comité de Rehabilitación de Antioquia. Muy pendiente pues ahí, doña Ana, porque durante el programa también vamos a estar dando la línea telefónica, para que si de pronto hay otras necesidades, otras dudas, tengan a dónde llamar. Un abrazo para usted y para Wilmar, y ojalá que le puedan solucionar esa situación. Entonces vamos a hablar aquí, no solamente es el caso de Wilmar, es que aquí estábamos hablando del otro enfoque ya, el de oportunidades muy relacionado con el tema laboral. Yo creo que lo podemos empezar a resolver ahorita, pero después de unos mensajes institucionales, a extendernos un poquito más. Natalia, ¿cierto? No nos da tiempo todavía de empezar a resolverlo. Empecemos a resolverlo con un mensaje muy claro. Si aquí no partimos de la conciencia, conocimiento y voluntad de los empresarios, vamos a tener muchos casos como el de Wilmar. Los empresarios son los primeros llamados a romper los paradigmas, a pensar que una persona con discapacidad no es capaz, ese es el primer paradigma que tienen que romper. Y el segundo paradigma que lo ampliamos, si quieren, después de la pausa, es el tema de la estabilidad laboral reforzada. Hay una creencia de que yo una vez contrato a una persona con discapacidad, ya no la puedo despedir, porque tiene una estabilidad laboral reforzada, y esa es una barrera que tenemos que enseñarle a los empresarios a superar. Yo quería que me explicara muy bien eso, y como dice Andrés, nos vamos a ir para un corte, vamos a quedar en puntos suspensivos, pero vamos a seguir hablando de este tema tan importante que es la inclusión laboral para una persona que tiene alguna discapacidad. Estamos pariweleando con vos, y ya volvemos después de este corte a mensajes institucionales. Estás viendo Pariweleando con vos. Y seguimos Pariweleando con vos. Hoy Pariweleamos de salud. Hoy lo hacemos sobre cómo tratar la discapacidad con Sonia Gallardo, directora del Comité de Rehabilitación de Antioquia. Y recuerden que ustedes nos pueden llamar a la línea 268-6033, y antes de salir a los mensajes institucionales estábamos hablando con doña Ana, ella está muy preocupada como por la situación laboral de su hijo Wilmar, de 28 años, técnico en sistemas, y dijimos que íbamos a explorar un poquito más este tema de la discapacidad, las oportunidades que se pueden y se deben generar en nuestra sociedad. Ella quería saber qué soporte pueden tener estas personas que todavía no han podido definir su situación laboral del Comité de Rehabilitación de Antioquia. Yo creo que es en diferentes términos de asesoría que ustedes de pronto los puedan remitir. No sé, ¿ustedes realmente qué hacen? Respondámosle a doña Ana. Nosotros tenemos un portafolio de servicios muy integral en el tema de inclusión ocupacional y laboral, porque no es sólo la laboral, porque todavía estamos un poquito atrás y un poquito despacio en ese tema de inclusión laboral. También hablamos de inclusión ocupacional. Ocupacional es que una persona aprenda un oficio, y finalmente el objetivo de inclusión ocupacional o laboral es que la persona se vuelva productiva sea porque trabaja desde su casa en algo que sabe hacer o sea porque consigue un trabajo. Entonces, hablamos de esas dos orientaciones. ¿Qué hacemos en el comité? Tenemos un grupo de profesionales que se encargan de hacer asesoría en los dos sentidos. Uno, a la empresa que quiere abrir sus puestos de trabajo para una persona con discapacidad. Aquí el principal mensaje es muy claro. No es abrir un puesto de trabajo por pesar ni por lástima. Es abrir un puesto de trabajo porque reconocemos las condiciones y las capacidades de la persona y creemos que la persona puede hacer muy bien ese trabajo. Acompañamos a las empresas y las asesoramos en ese proceso. Y el segundo proceso de asesoría que hacemos es con este tipo de personas como Wilmar y con sus familias. cómo acceder al mercado laboral, reconocer sus derechos, pero también, muy importante, reconocer sus deberes también. ¿Por qué? Porque una persona con discapacidad, como todas las demás, tiene derechos y tiene deberes en la vida laboral. Entonces, también los entrenamos y los formamos en eso. A doña Ana y a Wilmar se pueden acercar al comité. Una claridad muy importante. El comité no atiende solo estratos uno y dos, sino que atendemos todo tipo de personas. Nuestra experticia nos da para atender a todas las personas de cualquier estrato que lo necesiten. Finalmente, pues estamos muy orientados en estos dos estratos porque son los estratos donde tenemos la mayor vulneración y la mayor necesidad como tal. Todas las personas necesitamos capacitarnos en nuestra profesión y lo que usted acaba de decir es muy importante. No es que porque estoy en una silla de ruedas o tengo alguna discapacidad cognitiva, entonces me tienen que contratar, tenemos que superarnos. Aquí tuvimos, por ejemplo, a la casa de Villacarlota. Ellos son una empresa española, no sé si los conoces, y trabajan, por ejemplo, con creativos. Ellos tienen gran capacidad de creación. Son chicos con síndrome de Down. Ellos son uno de los empleados y ellos nos lo decían acá. Sebastián o Esteban era el chico que decía, hay que trabajar muchísimo y a nosotros nos contratan porque tenemos síndrome de Down. A nosotros nos contratan porque trabajamos creativamente y damos pensamientos diferentes a lo que piensan otras personas. Pero aquí hablando también de esta inclusión, usted me hablaba del pacto de productividad y este es un llamado muy grande a los empresarios, microempresarios que están trabajando, que tienen sus lugares de trabajo, pues hay que abrir oportunidades, hay que trastocar estas barreras que no son solamente las barreras peatonales o la barrera de una rampa, es la barrera que tenemos acá para trabajar con otras personas con alguna discapacidad. Entonces, hablemos de este pacto de productividad. Pacto de productividad es un movimiento que se empieza desde la empresa privada para promover ese tema de la inclusión laboral formal de las personas con discapacidad. Es un movimiento donde hay muchas empresas ya en este momento adscritas y se están apoyando mucho en los centros de intermediación laboral, especialmente en las cajas de compensación. El mensaje principal para doña Ana y para Wilmar es que busquen ese tipo de contactos. Por detrás estamos nosotros, el Comité de Rehabilitación está detrásito de estas instituciones haciendo la preparación de la persona como tal, acompañando el proceso de inclusión, acompañando un proceso de contratación, acompañando una entrevista, acompañando un proceso de entrenamiento, acompañando el proceso de preparación de los compañeros del equipo de trabajo que va a estar con esta persona para que garanticemos una inclusión exitosa. El último mensaje en ese sentido desde el acompañamiento del comité es muy claro. No le tengan miedo como empresarios a contratar personas con discapacidad. La tal estabilidad laboral reforzada no es un impedimento para yo terminar un contrato. Una persona con discapacidad que yo contrato es un empleado como cualquier otro y si esa persona comete un error, comete una falta al reglamento interno de trabajo, lo tengo debidamente documentado, tengo debidamente documentado el proceso, es un contrato que yo puedo terminar sin ningún temor. No existe esa estabilidad eterna en la que es el principal temor del empresario como tal. 268-6033 es nuestra línea telefónica para parigüelear con vos y ahorita vamos a parigüelearnos, vamos para Aranjuez, Luz Elena Mesa, muy buenas tardes, parigüeleando con vos. Parigüeleando con vos. Eso, así me gusta. Adelante, Luz. Bueno, es que la inquietud mía es la siguiente, yo soy una adulta mayor, tengo 73 años, pero 73, no, 72, no nos pongamos ese resto. El caso es que soy una profesional con discapacidad, digamos, debido a la artrosis de rodillas, pero mi cerebro todavía no tiene discapacidad. Entonces, muchas veces me he ofrecido incluso como voluntaria en algunas partes y a uno no lo aceptan. Yo inclusive soy ingeniera electrónica y especialista en computación para la docencia y con muchos conocimientos en el campo de la economía y de las finanzas, pero infortunadamente aquí estoy entreteniéndome parigüeleando con vos. Ah, pero siquiera estás parigüeleando con nosotros, pero sí, yo creo que ya la especialista nos va a contar que igual tratamos muchísimo los medios de comunicación de seguir rompiendo estas barreras, pero todavía muchas personas no entienden que la edad no puede ser un problema, que si estamos activos, que si el cerebro está funcionando, pues también tenemos derecho a seguir trabajando, pero cuando trabaje también sigue parigüeleando con nosotros. Adelante, ¿qué vamos a decirle a Luz, Sonia? Lo más importante es que Luz tiene toda la actitud. En el comité tenemos un grupo de voluntarias muy parecidas a ellas y nos interesa mucho la participación de las personas adultas mayores. que te llame para que trabaje con ustedes como voluntaria. Claro, que me llame y trabaja con nosotros como voluntaria. Miren, lo que no se nos puede entrar en condición de discapacidad es el cerebro, pero más importante que eso es la actitud, porque si yo bajo los brazos pierdo el año. En este momento si ella tiene la actitud, si tiene la gana, si tiene el conocimiento y la experiencia es lo que más tenemos que aprovechar. Nuestro programa de rehabilitación de adultos mayores se basa precisamente en eso, en que el adulto se reconozca todavía útil. ¿Por qué? Porque estamos dejando a los abuelitos en un rincón de la casa y ese impacto mental que ellos tienen al verse arrinconaditos y escondidos es lo que los va anulando y les va quitando las ganas de vivir. Nuestro programa de rehabilitación para adultos mayores se basa en eso, en que ese abuelito, en que ese adulto mayor todavía se sienta útil, se reconozca importante, reconozca importante su conocimiento y lo ponga a la orden. Puede que ya esté pensionado, puede que ya esté encima del bien y del mal en necesidades de dinero, pero puede ser voluntario y ayudar en instituciones como el Comité de Rehabilitación. Allá la esperamos a doña Luz para que nos ayude con bastantes cosas. Bueno, Sonia, ¿y por qué no aprovechamos precisamente que acaba de mencionar uno de los programas para que hablemos de ese tema rápidamente? Porque hay muchos programas que con seguridad son oportunos para ese televidente que está hoy ahí en Pariguelando con vos, muy pendiente. Rápidamente... Claro que sí, ¿qué tenemos en el Comité de Rehabilitación? Programas especializados en rehabilitación para discapacidad, programas hechos por nosotros, son programas que se basan en el logro de independencia y autonomía en las actividades de la vida diaria para todas las edades. Es decir, tenemos un programa para niños, tenemos un programa para jóvenes, tenemos un programa para adultos y tenemos un programa para adultos mayores. Nos pueden llamar y preguntarnos ya más específicamente de acuerdo con sus necesidades, pero esos programas están orientados siempre a la inclusión, inclusión social, familiar, educativa, ocupacional, laboral. Ese es el objetivo final de nuestros programas. Pero aprovechando la llamada doña Luz rápidamente ese programa para el adulto mayor, ¿qué es lo que hace? ¿Ustedes se reúnen y tienen como un costurero o trabajan en las comunidades? Cuéntenos un poquito. Hacemos cosas muy importantes. La primera es hacer un programa de promoción y prevención de la discapacidad. Lo que yo les contaba ahorita, es decir, si yo no me preparo para esa edad adulta voy a empezar a sentir el dolor de rodilla y si empiezo a sentir el dolor de rodilla ya no quiero caminar y si no quiero caminar cada vez me voy a poner peor. En cambio, si a mí me enseñan que me va a dar un dolor de rodilla pero me enseñan cómo debo caminar y seguir con mi actividad física es probable que eso se empiece a ir un poquito más despacio y se vaya un poquito más lejos. Tenemos ese programa de rehabilitación física. Con un paréntesis, entonces aquí no solamente irían las personas con discapacidad sino que una persona mayor para ese programa puede ir. Claro que sí, para prevenir, para hacer un programa de acondicionamiento físico para prevenir. Tenemos un segundo programa que es el programa de rehabilitación cognitiva para adultos mayores. ¿Por qué? Porque ya sabemos que estamos en este tema del Alzheimer, que estamos en este tema de problemas de memoria, que empezamos a perder algunas conexiones neuronales y ese programa de rehabilitación cognitiva nos enseña a hacer ejercicios con nuestro cerebro también para ir frenando ese paso del tiempo. Y por último, tenemos un programa de rehabilitación psicológica y emocional. Ahí tenemos un programa exitosísimo del dolor crónico que es un programa que nos está dando unos resultados impresionantes. Todo este tema de las fibromialgias es una palabra que me cuesta mucho decir. A todos. Todo ese tema de ese dolor crónico es un tema que tenemos que enseñarlo a manejar. Tenemos que enseñar a vivir a las personas con ese tipo de diagnósticos y ahí también tenemos un grupo muy interesante con el que hemos logrado resultados muy buenos. Ese es el paquete de adultos mayores. 30 segunditos para que nos diga unos consejos para trabajar en nuestra casa. Por ejemplo, el Alzheimer, la pérdida de la memoria. ¿Es sabido, por ejemplo, hacer crucigramas es bueno? ¿Qué más? Todo lo que te active el cerebro es bueno. ¿Ver parigüeleando me activa el cerebro? Sí, claro. Si eso me hace marcar el teléfono, hacer la llamada e interesarme en él. Todo lo que sean actividades que fortalezcan la memoria, el sudoku, el crucigrama, todo lo que haga ejercicio de cerebro me ayuda. Lo más importante es conocer síntomas y conocer la enfermedad para prepararme para ello. Estamos parigüeleando con vos y estamos hablando de cómo tratar a una persona con alguna discapacidad. Ya volvemos después de este corte a mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos parigüeleando con vos. Hoy parigüeleamos de salud, hoy parigüeleamos sobre cómo tratar la discapacidad y nos acompaña para eso Sonia Gallardo, directora del Comité de Rehabilitación de Antioquia. Importantísimo que nos llamen. Hoy creo que hemos aprendido mucho y ustedes también denos ese insumo para preguntar más, para saber más sobre el tema de la discapacidad. Muy fácil, marca la línea telefónica 268-6033 y hace unos instantes pues nos llamaba una televidente y nos dejó esa inquietud. Una persona, ustedes tienen programas para adultos mayores, para personas mayores. Y Natalia, estaba hablando de esos tips, me encanta eso. Empecemos a hablar también del tema de prevención con situaciones relacionadas con discapacidad y adultos mayores. ¿Qué más tienen para darnos? Muy importante, tips en la casa. Primero, prevención de caídas. La primera causa de discapacidad de los adultos mayores física son las caídas. ¿En dónde? En el baño. Ese primer tip es muy importante. Es decir, empecemos a conseguir todos estos temas antideslizantes si tenemos un adulto mayor en nuestra casa y empecemos a poner en el baño todas estas barras que les permiten a ellos apoyarse para ingresar a la ducha, para salir de la ducha, para estar en el sanitario como tal. Todas esas barras que podamos poner son importantísimas para prevenir el tema de caída. Si tenemos bañera y tenemos un adulto mayor en la casa, lo primero que tenemos que hacer es quitar la bañera y hacer su acceso a la zona del baño, de la ducha, lo más fácil posible. Ese en términos de discapacidad física. En términos de condición física, el tema de la actividad, de promoverles a ellos la actividad también es muy importante. Salgan a caminar alrededor de su casa, donde tengan unas aceras en buena condición. Esa es una condición importante que a veces es difícil, pero tenemos también que enseñarles a ellos cuál es la ruta y cómo pueden ir de manera segura por la ruta. Muy importante las redes de apoyo con los vecinos. Mi papá va a salir por la mañana, yo estoy trabajando, estén pendiente de él, si le pasa alguna cosa para que los vecinos también nos ayuden en ese proceso, pero que la condición no sea dejarlos encerrados. Papá, no salga mientras yo no estoy que de pronto le pasa algo. Ese no puede ser el mensaje. El mensaje es que ellos mantengan su actividad física, que mantengan su ex cerebro activo sería el tercer tip. Como tal, lo que les decíamos ahorita, actividades que promuevan el uso del cerebro. Papá, vaya a la tienda y cómpreme estas cosas, pero no se las voy a apuntar, ni siquiera se las voy a mandar en un mensaje de WhatsApp. Apréndaselas. Entonces, empezamos a estimular esa conexión de neuronas que hace que empecemos a prevenir ese tipo de situaciones. Excelente, gracias por esos tips. Y algo también que les quiero decir, con todo el amor del mundo, ustedes saben que yo los quiero muchísimo. no me salgan a la calle sin una tarjetica donde tengan entonces el teléfono del acudiente, del hijo, del nieto, que pueda ir rápidamente a ayudar. Eso también hay unas manillas que les pueden servir muchísimo, pero siempre, siempre tengan un teléfono, su nombre, alguna referencia para que no les vaya a pasar a pasar nada en la calle. Hablemos de un campamento muy lindo que tuvimos el fin de semana pasado, tuvieron ustedes el fin de semana pasado el campamento Tom. ¿Qué quiere decir? ¿Y qué fue lo que pasó? Tom es un campamento de co-creación. Es un proyecto que nos encanta porque nos pone en contacto con la gente joven, con esos muchachos que queremos empezar a vincular con estas causas sociales. Es un evento que hacemos la Universidad EIA y el Colegio Columbus School y el Comité de Rehabilitación de Antioquia. En Tom, ¿qué hacemos? Armamos unos equipos espectaculares donde hay sardinos de colegio, niños de colegio, jóvenes de universidad y profesionales a cada equipo. Ahora decíamos pipiolos. Pipiolos, sardinos, Coca-Colos, como les queramos decir. No revelamos la edad con esos términos. Todo se supo. Todo se supo, mayor de 40, ¿cierto? ¿Y qué hacemos en ese campamento? Armamos unos equipos a cada equipo, le entregamos el caso de una persona con discapacidad que necesita que se desarrolle en ella un prototipo para ayudarle en su proceso de inclusión. Un ejemplo muy sencillo. Matías. Matías tiene 5 años, tiene una discapacidad que le impide utilizar sus extremidades como doblarlas muy fácil para que me entiendan claramente y quiere aprender a vestirse solo. Entonces, le diseñaron, este equipo le diseñó un prototipo para que él aprendiera a ponerse la camiseta solo y ustedes se mueren de la emoción de ver cómo Matías logró ese objetivo. son 72 horas para cambiar el mundo, lo hacemos una vez al año, siempre lo hacemos por octubre, más o menos en julio empezamos a abrir las inscripciones para que estén pendientes el otro año y participen de esta experiencia tan bonita. Es un campamento de 72 horas continuas en el coliseo del colegio, aguantan frío, todo el que quieren, lo único que les podemos garantizar es que salen con el corazón lleno de felicidad. Bueno, y le cuento que todavía tenemos pendiente otra actividad, un congreso internacional de niñez, funcionamiento y discapacidad, pero eso lo vamos a mencionar en un momentico, la dejé ahí con el impulso tomado porque tenemos llamada telefónica 268-6033, rápidamente recibimos la llamada de Margarita Mejía desde la América, Margarita, muy buenas tardes, Parigüeleando con vos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Margarita, ¿cómo le ha ido? Pues muy contenta de recibir aquí en mi casa el programa de ustedes, muy interesante, yo quiero que toda Antioquia y toda Colombia participen de él porque es a nivel de la edad que uno tiene y también de los niños y los jóvenes es demasiado importante porque ustedes nos dan mucha capacidad día a día. Muchas gracias, muchas gracias, Margarita, lo hacemos con mucho cariño y usted tiene alguna pregunta puntual sobre el tema de discapacidad que quiera compartir. Primero que todo, pues ya lo saludo a ustedes y a la doctora Sonia, ¿cómo está? Muy bien, Margarita, muchísimas gracias. Doctora, gracias por darle a toda Antioquia esa capacidad tan grande que Dios le dio y la está compartiendo con todos nosotros. Gracias, Margarita, de eso se trata, de que compartamos y de que le enseñemos a todos lo que hemos aprendido, pero lo más importante, transmitir un mensaje de inclusión que debemos liderar en esta sociedad. Y me asombra su juventud ayudándole tanto, tanto a tanta gente, Dios le pague. Gracias, Margarita, por el piropo. Doña Margarita. De verdad, con todo el cariño y el amor te lo digo porque eres una persona muy joven y estás liderando algo muy grande de personas de 100, 101, 102 años que tenga una familiar hasta uno o dos añitos, imagínate. Oiga, doña Margarita, la gratitud es nuestra por tanto cariño y por compartir esta llamada tan linda. Un abrazo muy fuerte con seguridad de parte de Sonia y del equipo de Paribuelando con vos. Ahora sí, bueno, saludemos rápidamente a doña Margarita, pero empezamos con el Congreso porque se nos va a acabar el tiempo. Congreso Internacional de Niñez, Crianza y Desarrollo. ¿Qué queremos con el Congreso? Este ya es el segundo que hacemos, tenemos tres invitados internacionales. Liderar un movimiento que venimos haciendo desde hace dos años sobre el respeto a la niñez. No porque son niños tenemos que empezar a criarlos como si fueran ya profesionales. Nos encontramos niños que salen del colegio para clase de mandarín, después para clase de quitación, después porque tienen que ser los profesionales más exitosos si tienen cinco años. Queremos empezar a enseñarle a estos papás, a estos docentes, tienen cabida todos lo que tengan que ver con niños. Yo tengo un niño, puedo ir al Congreso. Yo soy odontopediatra, puedo ir al Congreso. Yo soy pediatra, psiquiatra infantil, soy docente, puedo ir al Congreso. Porque el lenguaje es para todos, porque lo que queremos transmitir con este Congreso es los niños tienen que seguir siendo niños y tenemos que atenderlos como niños y apoyar su desarrollo siempre como niños. ¿Congreso cuándo, dónde, cómo se inscriben, quiénes? El Congreso es en Plaza Mayor, 16 y 17 de octubre. Se inscriben con nosotros de una vez nuestros teléfonos, 320-2160, en la extensión 123, le dan información sobre todos los programas o con la extensión de recepción también. Repítalo, por favor. 320-2160. En la página web también encuentran toda la información, www.elcomité.org.co, www.elcomité.org.co, y ahí encuentran toda la información, los clics para inscribirse, los clics de donaciones, toda la información de los programas, del programa de adulto mayor, del programa de niños, todo lo que quieran ampliar y todo lo que necesiten, ahí está la información. Tenemos que abrir nuestro corazón y acabar con esas barreras que no nos dejan que incluyamos a otras personas en nuestra sociedad. Sonia, ¿cuál es tu conclusión? Mi conclusión es que tenemos el corazón muy grande y tenemos que seguir trabajándolo, tenemos que activar esa sensibilidad por las necesidades de los demás, tenemos que vincularnos a causas como la del Comité de Rehabilitación, tenemos que vincularnos a instituciones sociales que en Antioquia hay muchas expertas, sólidas, reconocidas y transparentes, donde esa ayuda que ustedes están dispuestos a dar la vamos a utilizar con seguridad muy bien. Sonia Gallardo, directora del Comité de Rehabilitación de Antioquia, muchísimas gracias por paribiliar sobre la discapacidad hoy en Pariboleando con Vos. A ti, Natalia, Andrés y a todos los televidentes, muchísimas gracias por esta oportunidad tan bonita. Sí, señora, ya lo dijeron, a ustedes, a los televidentes, gracias por esa oportunidad de llegar hasta sus hogares todos los días a las cuatro de la tarde con Pariboleando con Vos. Tenemos otra invitación y es para que se queden ahí en sintonía con toda la programación de Telemedellín, siempre con Vos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!